16 por 6 pesos. ¿Está casi una naranja? Hola, yo soy el chef Ángel Vásquez del restaurante Intro. Nada, que le echen muchas ganas, que cocinen con pasión y que lo disfruten, que lo gocen. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ángel Barrera. Hugo Fijol Martínez. Y Alejandro Sanel Estefanoni. Nosotros somos el Molcajeta Asesino. Bueno, nuestro tema es cocina española. Vamos a hacer una paella valenciana. Vamos a hacer también unas crepas. Las crepas sabemos que son francesas, pero vamos a presentarla con leche frita, que es un postre tradicional de España. También lo que vamos a hacer es un agua, que vamos a sustituir como si fuera una sangría. La sangría sabemos que lleva alcohol, pero nosotros la vamos a hacer con jamaica y naranja para darle el color tradicional que es de la sangría. Bueno, chef, lo primero que vamos a hacer es lavar todos nuestros ingredientes, desde los vegetales. Vamos a lavar también lo que son nuestros mariscos para evitar alguna contaminación. La jaiba se limpia. De esta forma se levanta aquí. Se quita lo que es el caparazón y se limpia toda esta parte. Otra de las cosas, que es lo que es la jaiba, se caracteriza porque es un marisco que suelta demasiado sabor. Le eché pimienta y laurel. Le voy a echar lo que va a ser, bueno, le eché sal. Le voy a echar también cebolla. Bueno, todas estas aromantizantes van a soltar sabor en nuestro fondo. Acuérdate que hay que ponerle abajo un papel o un trapo a la tabla para que no te resbale, te vayas a cortar. ¿Qué arroz van a utilizar para la paella? El que se recomienda utilizar para la paella es el arroz cristal, porque es uno de los mejores arroces. Divido a precio ya, que no lo podemos encontrar, un precocido y más que nada por tiempo también. Pero es muy buen arroz para preparar una paella. Gracias por ver el video. Estoy raspando todos los restos que quedaron en el fondo pegados en el sartén para, bueno, deglazar el sartén para obtener más sabor en nuestro fondo. Un sartén, ¿no? ¿Papel aluminio? ¿No hay otro o no? No hay otro grande. ¿Papel aluminio? ¿El azafrán en qué momento se lo ponen? El azafrán ahorita, chef, ahorita que ponga ya todos los ingredientes de la proteína, se lo voy a incorporar. Normalmente el azafrán viene completo, pero con permiso, Hugo, voy atrás. Pero este azafrán que nos dieron está en polvo. ¿Quieres que te corta la naranja ya, Hugo? Pon el crudo, ¿no, por favor? Quince minutos. ¿A la sangría qué le van a poner? ¿Jamaica y qué más? ¿Agua mineral o spray? Chavo, dos minutos. Un minuto, ¿verdad? Sí. Listo, Hugo. Tengo que pasar de otro lado. Pásate de este lado. 30 segundos, ¿cómo viene? ¿Sí, pásate? Ahí mismo. Pásame, no escucharé. 30 segundos. La mano se me mueve. Se me mueve la mano. 20 segundos. ¿Sabes qué? No me va a gustar una crepa. ¿Cómo? No me va a gustar. 10. ¿Te metes la mano, no, por ahí? Vamos. Hola. ¿No me hagan la mano? ¿Tú tienes un cuchón más grande? A ver. ¿Sí? ¿Ya está lavado? Ya se lo lo pasan, lo pasan. ¿Vale? Vamos a dejar que terminen. Ya acabamos. Nuestro plato fue la paella valenciana. Lo que te había comentado, Chef, si viste, utilizamos diferentes métodos de cocción. En cada proteína también lo hicimos. Unas crepas también. Esto fue extra para que también viera nuestras técnicas en cuestión de nuestro postre, que es un postre español combinado con un francés. Y nuestra bebida, que fue una demostración de lo que es nuestra bebida. Hola, gral. Nosotros somos Funing Kitchen. Mi nombre es David. Hoy vamos a elaborar platillos españoles. Vamos a elaborar cuatro cosas. Van a ser dos entradas, un fuerte y un postre. Lo vamos a acompañar con una agua de limón. Bueno, mi nombre es César Villegas y pues esta ya es nuestra segunda ronda en el concurso. Entonces, esperamos que nos vaya muy bien. Mi nombre es David Herrera, integrante también de Funing Kitchen y de la Universidad del Valle de México y veremos cómo nos va hoy. Corre tiempo. Mi compañero acá precisamente está ocupando la pasta hojada que conseguimos para hacer... Va a simular hacer una galleta que parezca una raja de canela precisamente como las que tenemos por acá. Para el plato fuerte, vamos a hacer un aro. Bueno, voy a hacer un aro con... Normalmente se usa un cortador, como de este material, pero de este grueso. Entonces, pues faltando... en falta de eso, teníamos este paso. Vamos a ocuparlo como molde. Simplemente lo voy a poner aquí, lo voy a barnizar con huevo y hace unos pequeños orificios y se va a hornear. Bueno, el pescado normalmente tiene un aroma fuerte. O sea, el limón aquí sirve para dos cosas. Para dar sabor y para también que no tenga ese olor a pescado tan fuerte a la hora de cocinarlo. Y a la hora de servirlo, sobre todo al plato. Sin saltear ni nada, ¿verdad? Así, totalmente... Totalmente en crudo. Vamos a poner... Como lo voy a terminar en el horno, va a ser un momento para que se ablanden un poco las... Las verduras que estoy poniendo. Como les digo, lo que buscamos es manipularlo con las manos lo menos posible, porque el pescado tiende a hacerse como baboso. Entre más lo manipules con las manos. En este caso vamos a ocupar este plastiquito acá. Señora, no les va a dar tiempo, creo. No me diga eso, chef. No me diga eso. ¿Por qué no? Digo. Pensamos en sacar algunas recetas de su restaurante. Precisamente para que si nos calificaban... ¿Qué hubo? Yo lo vi. No hubiera tanta bronca. 44 minutos. ¿Cuánto? 44. O sea, quedan 14. No. ¿44? No, ¿por qué si 44? 36. Híjole, esos minutos iban muy rápido, ¿no? Oye, pásame la licuadora, ¿no, rey? No vayan a romper la llave, ¿eh? No, perdón. Ay, güey, te voy a descalabrar. Aquí por cuestión de tiempo, también para darle una textura más firme al pescado, primero lo voy a sellar y lo voy a terminar en el horno. No voy a hacer que nos gane el tiempo. Bueno, aquí tenemos la torta española, ya la sacamos, la pusimos en el sartén. Revolvimos lo que fue huevo con un poco de crema. Lo mejor era crema Lincoln, pero bueno, un poquito elevado el costo. Y pues bueno, era mezclar todos los huevos, la pusimos en el sartén y se iba cociendo poco a poco. Se dan cuenta es como un huevo en torta. Ya, con cinco minutos, ahora sí hay que empezar a montar. ¿Qué pasó, chef? Cuatro minutos. ¿Qué pasó, chef? ¿Qué pasó? Y no veo limpio la cocina. Mucha presión por parte del chef, ¿no? No, 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 pues es que necesito la tabla. Ahí mero vas a partir este, César. Dos minutos, jóvenes. Ah, ¿qué pasó? Cuchillo, pásame un cuchillo. Cuchillo, cuchillo. ¿Quién metió la cuchillera? Este es el agua. Ay, güey. Ya le estoy metiendo la raja al agua. ¿Por qué es usted? Falta acá. Falta acá. Falta acá. Falta acá. Rápido. Pásame tu cucharita, Rey. Le re chiquitas. Ya está. Ten, ten, ten. Separan nada más ustedes rápidamente, por favor. La vista está hacia allá, ¿verdad? Pásame otra cucharita, Rey, de las que tienes. Hey, hey, falta la hoja de la boca ahí. Falta, falta un rojito ahí. Ahí, verde. Verde, 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 cardenal. Ya, chavos, los tres palitos, por favor. Eh, puede, 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 puede. Puede o no puede. ¿Tres palitos más acá? No pueden, renuncia. Y fácil. Estuvo muy, muy, muy reñido. Por favor, los dos tuvieron cuatro puntos. Ustedes tuvieron al final 17 puntos. Y ustedes... Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.